Por la blanca hiela que lama el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas fugas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia acompañó, que dolores viejos cayó su voz. Para recostarse arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfocida, vestida de pan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cinco cineritas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Y fosforescentes caballos marinos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos de algas y de coral. Te requieblan el mar. Y te vas hacia allá como un sueño, dormida alfocida, vestida de pan. Oh, oh, oh